Las luces de la torre Ey, le cuento cómo sucedió eso Fíjate que como lo fuimos para Chile Entonces venía Chubar bien bravo Porque le habían hecho un gran desorden a aquella torre Mal puesta la luz Mal puesta, y viene él Y cava la regla Es que el bicho es inteligente Sí, gracias el mono Gracias a Dios, y le gusta eso de la electricidad Quedó bonito Sí, 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 entonces disfruten Y pasen una linda noche Y una noche buena, noche buena es Noche buena es, o qué es Como en la noche del pavo No, no, el pavo fue allá la vez pasada Hoy es noche buena Porque cabales Hoy 24, creo que se tiran los pideos Ajá, es noche buena entonces Noche buena Hoy 25 El 24 a las 12 es noche buena Ah, pues sí, entonces disfruten Y buen provecho desde ya Que la pasen súper bien Bueno, entonces Así es Cómo está el ambiente De todo esto Y... Ya esperando unos minutitos Para que Iniciemos este Este linda noche buena Así que Muchas Muchas, muchas Muchas gracias a todos Este, por lo que Nos apoyan a A seguir A seguir haciendo estas cosas Así como Don Johnny Don Johnny no se presta para esto Ajá Y desde allá la vengo vigiando ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Chóquenle ahí Chóquenle, Megale ¿Cómo estamos ahí? Viendo los pastelitos ¿Qué va a comer? ¿Qué no? No, yo estoy Admirado ¿Almirado? Y abrumado Y no sé si este mundo es real Pero que es real Pero en vivo No en video Ajá Ah, porque usted vea Los videos también va Yo miraba los videos En el pasado año Ajá Y verlos en vivo No, Dios mío Poderoso Usted que Usted que viene De allá De la USA ¿Qué le dice A los que No los han visitado Pero siempre los están viendo Y que Estos días Que celebramos esto En convivencia Armonía ¿Qué opina usted De ellos? ¿Que se dejen venir o qué? Que se dejen venir En bandadas Que aquí hay muchas moradas Claro, claro Hay un montón de casas Pero un montón de casas Para esperarlos Sí, sí A usted le brinda también Una de las suyas, ¿verdad? También Sí, usted Yo veo que es buena gente Fíjese ¿Qué cree usted? Sí, la verdad Que se manda a usted Dina Dina Venga Estábamos llamando No, es que la Dina La Dina también Tiene que saludarla No, pero Yo le digo a todos Esos suscriptores Que no han venido Y que desean venir Que se ven Esta cosa Pero en vivo No es Ajá Ni en video Y que vuelvan a ver Los videos ¿O va? Es la Dina Es la Dina Ajá Mire, ve ¿Qué opina usted Aquí en vivo Y en directo Que está viendo esto Todo el movimiento Que está Todo lo Cómo lo hemos preparado ¿Qué opina usted Sobre eso? Hermosísimo Por primera vez El año pasado Lo miré en video Ajá Y ahora lo quería vivir En carne propia Está bien bonito Así mismito Como se mira en los videos Bien ordenado Organizado Bien organizado Los colores de los colores Y cada año Cada año trae su afán Ajá Cada año es este Algo nuevo Algo nuevo Algo vamos mejorando Algo A veces le faltan Algunas cositas Pero vamos mejorando Y usted ¿Qué dice usted? Para todas las personas Que lo ven Que así digamos Por video Y no se atreven a venir Aquí a pasarla Una noche buena Con nosotros A pasarla así Como están Todas estas personas Es que Recuerde que Ajá Fíjese que Aquí el que le pone El ambiente Somos nosotros Ustedes como Sí, sí, sí Ahí está Sí Imagínese Después de una comidita Aquí Disfrutar con nosotros Estar hablando en persona Eso es lo bonito Eso es lo bonito Decirle a todos Los suscriptores Que están en el extranjero Como los que están Aquí en el país O en Centroamérica Que no estamos tan lejos También Que deberían de darse Una paseadita Para esta fecha Que es la cena navideña Con todos los trabajadores Del centro de los 4K Esto es algo increíble Que vengan Que no tengan pena Que uno hay que venirse Porque aquí se sienten familia Ajá Sí Cuando estaban ustedes Viendo los videos ¿Qué decían? Cuando miraban todo esto Solo por video Ay, decían Algún día vamos a estar en persona Pero uno lo siente ¿Cómo es todo el movimiento? ¿Cómo es todo lo que ustedes? Porque ustedes ven de buena madrugada ¿Están o no? Estamos desde las... Bueno, desde ayer estuvimos Plantando la tarima esa Que está ahí La estuvimos poniendo Sugar estuvo haciendo Algunas cosas de las luces Yo estuve ahí ocupado También allá adentro Haciendo cositas Este... Para adelantar ¿Va? Ajá Cosas principales Y ya ahora que comenzamos a las 8 de la mañana Y comenzamos algo tranquilones Así porque habíamos puesto todo ya organizados No, pero la dedicación de la cocina Me imagino yo que madrugaron a zancochar las cosas O las dejaron anoche Fíjese que depende de qué le tocaba a usted Si usted llevaba su propio tiempo Si usted... Yo como llevaba el lomo de cerdo salteado Ajá Me comencé como a las 12 Y haciendo así arreglos y todo eso No, pero lo más bonito es que uno pruebe el sazón de cada integrante Ese... Ahorita por ejemplo yo no... Yo... Bueno, cuando pase por ahí no voy a saber de quién estoy comiendo Pero cuando vea los videos ya voy a saber Ajá, ajá Eso es lo bueno Eso es lo bueno de que... No, el año pasado no le probaron el arroz con leche a la chiflín No, el año pasado Eso... Eso es lo bueno para que se ríe uno Sí Pero eso solo lo puede... A mí me quita la palabra El año pasado no estaba eso No, que ca... Y se ve más bonito, ¿verdad? Sí, más lindo estaba Los juegos para niños para... No, no estaba Es cierto Es que es diferente este año ¿Sabes lo que a mí cuando ven... A veces me ponía a ver videos y decía yo Miren, que no es que... Enfoquen para allá Enfoquen para allá como se ve Que todo eso Enfoquen que no es que, que no es cuanto Y eso me ponía a reclamar yo Enfoquen aquí O que vamos a esperar Que hay para allá O que hay así Entonces Yo eso me ponía en ese plan Cuando miraba yo los videos Y es bien emocionante No es emocionante Porque en la hora que ya Todo que se van a organizar Para la hora de la comida Eso Le ponen un puesto a alguien Y uno cuando está viendo los videos Dice Y la julana ya los habrán probado Y ya uno quiere que se vienen para allá Pero no pasa Imaginen ustedes que prueban la comida de nosotros Aunque no está tan bien Pero imaginen que la gente quiere decir A ver si le quedó bien O a ver si le quedó mal No, por ejemplo ahora Lo que le va a pasar a don Mauri y a mí La misión No, si Lo vamos a dar este gran privilegio Este gran sueño De estar aquí con ustedes Pero sin saber La comida que vayamos a probar De quién la hizo Pero miren los videos Yo no les voy a decir Eso es por eso Hasta que miremos O lo le dije el mío Pero para que lo prueben Ajá, ajá, sí, sí Ajá Pues sí El lomo El de Miguel Ajá Sí, claro, claro Él no es el diablo Se ve exquisito, fíjese Yo me gustaría enseñárselo Vengan Vaya, vaya Vengan, vengan Es que, es que todo está rico Para que disfruten ustedes Van a tener el, van a tener el honor Miren Miren Este es el tuyo No, ese no es el mío No, no, ese es el mío No le voy a decir Yo le voy a decir No, no, diga No, no, diga Miren, miren Yo quiero sorprenderlos con el video Ese es el lomo Esto hiciste vos No, 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 no Tranquilo Vaya De cerdo Vaya, mire esto O esta carne asada Carnita asada O a que sí Una gran bendición, ¿verdad? Una gran bendición Y yo los quiero grabar ahorita Para ver la reacción de ustedes La reacción de mí Miren Ay, Dios mío Qué ricura Qué sabrosura Así que uno se ve lo que es Viste encebollado Viste encebollado Y aquí, miren Como un chaumín Sí, claro Algo súper rico Delicioso Pues yo quisiera que todos los suscriptores Vinieran y la pasaran con nosotros Sí Pero el primero día es el otro año Que ya se han ido Ojalá que viniera una camionada Como allá dice al millón Que un millón de suscriptores ven Imagínense No sabía ahí todo eso Desde allá grababa yo Desde la torre Sí Ah, miren el pavo Miren el pavo Este es el que me ofreció Ah, pati Coman 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 demasiado Como la era de los caníbales Miren No me Si me adivina ¿Quién hizo este? No, no le podría adivinar Ustedes son amantes El seco Ah, eso Vamos a probar el seco Sí, sí Y eso es lo bueno Que miran los videos Y ven, reconocen Ajá Eso lo reconocen Él es profesional en este arroz Sí, sí, claro Ajá Miren por aquí Miren, ve qué rico No Dios mío, no No hayan que agarrar No, hombre Es que eso está duro Para escoger Y esto se merecen estos amigos Y más Sí, es cierto Ah Mejor que en la usa Sí De verdad Bueno, yo nunca he ido a la usa No, pero ahí está Miren Ahí está la luna Ahí está la luna Y los chicharroncitos ¿Qué chicharrones no? Sí, sí, sí Chicharrones Y el lomo salteado Yo ya me llené Y el lomo salteado Ahí está, miren Miren Yo ya me llené Ya llenó Con el olor que llega Esto va a estar increíble Miren Este es el que hice yo Ajá El lomo salteado Dedicación De corazón No, como si fuera Un chef profesional Que lo ha hecho La verdad que me dicen Miguelinho Ajá No, pero para ser Los cocinadores Son los integrantes Ajá Imagínese Pero sí Sí Lo Una semana ahí Viendo videítos Pero Aprende uno Porque ya la otra vez Yo quisiera que nosotros Los dieran la oportunidad De estar en los inútiles Hombre De verdad pues Porque Porque ese puesto Ese puesto Va a llevar competencia Porque sí Somos inútiles No, pero lo que Sí Ah, no Si lo vamos a llevar El primero No es que le hagan inútiles Pero sí Nosotros vamos a estar En la manada De los inútiles Pero lo que le quiero decir Es que si vamos a aguantar Como siempre están ahí Van a decirle a uno Como a A buscarle Eso lo Miren Eso lo Bueno va Pero vamos a quedar Como requeontraquil Para mi Para mi experiencia Eso Yo siento Es que Como que Que quizás uno Está haciendo bien Las cosas Pero lo desvían Por otro lado Y a veces A veces uno Está bien desviado Y le dicen otra cosa Y más se desvía uno Ay Dios mío Ese es lo duro Y imagínate Pasan los integrantes Varones Y en las mujeres Que uno Que piensa que uno Tiene que beber Es cierto Pero se descuadra uno A veces se descuadra Ese es el sazón Del 4K Y al final Va Cómo viene resultando todo Ajá Rico Ey Esto no es así Pero te quedó De otra forma Tan rica Ajá Cómo hiciste eso Ya la gente viene Y pregunta por los comentarios Ey Cómo hicieron eso Que no hay que Y nueva receta Miren por aquí Miren pura una comida chinita Comida china Sí, sí Y este Adivínenme ¿Quién lo es eso? No Este es Caravento No Ah ¿Cómo llaman? Arroz cutito No, no, no Este es nicaragüense Nicaragüense Es De otro país Mentidos Misiones Es de Es de Ellos han ido Ya Ya Aquella vez que vine Me dio Jonathan De ese Ah De República Dominicana Claro ¿Cómo se llama? ¿Cuenta el nombre? ¿Cómo? Moro Moro El moro ¿Qué le dicen habichuelas? Sí, las habichuelas con arroz Así Es que como nosotros no tenemos habichuelas aquí Ni venden en la tienda Pero por eso lo hacemos con frijoles de aquí Pero quedan iguales Miren por aquí Miren Este es La fechuga Dios mío Sí, la verdad es que los mandamos en esto y gracias a Dios Fíjense Que era como que con los unos profesionales han venido Sí, claro Miren Esto nosotros tendríamos como Miren Ah, Chip Sí, sí, miren Este es Ya vengo Dura el palco ¿Qué? Cursos de la muerte Es Este es